Bienvenidos una vez más a Revista Turca. Estamos muy emocionados de tenerlos con nosotros en este episodio lleno de noticias candentes del mundo del entretenimiento turco. Si aún no se han suscrito a nuestro canal, háganlo ahora para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones semanales. Hoy tenemos un tema que sin duda causará revuelo entre los fans de dos de las estrellas más populares y aclamadas de Turquía, Kerem Bursin y Ander CEL. Recientemente estos dos talentosos actores fueron vistos reunidos en el aeropuerto, y las especulaciones sobre una posible nueva colaboración entre ellos no se han hecho esperar. Según informes de fuentes confiables, Kerem fue el encargado de recibir a Ander en el aeropuerto cuando ella regresó a Turquía después de un viaje al extranjero. Los dos actores fueron vistos saludándose cálidamente y conversando animadamente mientras caminaban juntos fuera del aeropuerto, rodeados de fanáticos y paparazzi ansiosos por capturar cada instante. Este encuentro ha desatado una ola de rumores y teorías sobre una posible nueva serie o proyecto en el que Kerem y Ander podrían trabajar juntos nuevamente. Ambos actores han disfrutado de un enorme éxito en sus carreras individuales, y la idea de verlos compartir la pantalla una vez más tiene a sus fans en un estado de frenesí. Recordemos que Kerem y Ander ya trabajaron juntos en el pasado en una de las series más exitosas y aclamadas de los últimos años. Su química en la pantalla fue elogiada por la crítica y los fanáticos, quienes no pueden evitar emocionarse ante la perspectiva de volver a verlos juntos en un nuevo proyecto. Durante su reunión en el aeropuerto, ambos actores lucían relajados y sonrientes, lo que ha alimentado aún más las especulaciones. Algunos fans incluso afirman haber captado miradas cómplices y gestos afectuosos entre ellos, lo que sugiere una conexión más profunda que una simple amistad. Sin embargo, hasta el momento, ni Kerem ni Ander han confirmado o negado estos rumores. Ambos actores han sido muy reservados sobre sus próximos proyectos, lo que solo ha alimentado aún más la especulación y ha dejado a los fans ansiosos por cualquier pista o indicio. Algunos fans teorizan que esta reunión en el aeropuerto podría ser simplemente una coincidencia y que los actores son simplemente buenos amigos que se encontraron por casualidad. Otros, sin embargo, están convencidos de que hay algo más detrás de este encuentro y que pronto habrá un anuncio oficial sobre una nueva colaboración. Varios expertos en la industria del entretenimiento turco han ofrecido sus opiniones sobre este tema candente. Algunos creen que sería una jugada inteligente para ambos actores trabajar juntos nuevamente, aprovechando la química y el éxito previo que tuvieron. Otros, sin embargo, advierten que podrían estar arriesgando demasiado al repetir una fórmula exitosa y que tal vez sería mejor explorar nuevos territorios y desafíos actorales. Independientemente de lo que suceda, una cosa es segura, Kerem Bursin y Ander Cels son dos de los talentos más brillantes y populares de Turquía, y cualquier proyecto en el que trabajen juntos será un acontecimiento muy esperado por sus millones de fans en todo el mundo. Estaremos atentos a cualquier novedad sobre este tema y les mantendremos informados a medida que surjan más detalles. Por ahora, no nos queda más que especular y esperar pacientemente. Mientras tanto, nos encantaría escuchar sus opiniones sobre este emocionante tema. ¿Creen que Kerem y Ander realmente están planeando una nueva colaboración? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver? ¿Una serie dramática, una comedia romántica, tal vez una película? Déjenos sus teorías y opiniones en los comentarios. Además, aprovecharemos esta oportunidad para compartir algunas de las reacciones más divertidas y creativas de los fans en las redes sociales. Desde memes hilarantes hasta elaboradas teorías de la conspiración, los fans han dejado volar su imaginación con esta noticia. Por ejemplo, un fan creó un divertido vídeo editado en el que se ve a Kerem y Ande caminando juntos en el aeropuerto, pero con efectos especiales agregados que los muestran volando y disparando rayos láser. Otro fan publicó una imagen de los dos actores con el título Kerem y Ande, la secuela que estábamos esperando. Incluso algunos famosos turcos han expresado su emoción ante la posibilidad de ver a esta dinámica pareja en la pantalla nuevamente. La popular cantante Ebru Gundes comentó, Kerem y Ande juntos nuevamente sería un sueño hecho realidad. Como pueden ver, esta noticia ha causado un verdadero frenesí en las redes sociales y estamos seguros de que los fans seguirán creando contenido divertido y creativo mientras esperan noticias oficiales. Muchas gracias por acompañarnos en este emocionante episodio de Revista Turca. No olviden suscribirse a nuestro canal para recibir más noticias candentes del mundo del entretenimiento turco. Esperamos sus comentarios y teorías sobre esta noticia explosiva. Hasta la próxima.